Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Este programa es patrocinado por Auteco, las motos más vendidas en Colombia Bienvenidos a un capítulo más de Motoaventuras En esta ocasión estaremos participando del primer encuentro regional Bogotá-Boyacá, Playa Blanca en la ciudad de Sogamoso Fabio, cuéntanos que tenemos en esta aventura Bueno, hoy van a participar varios clubes de la ciudad de Bogotá De Boyacá, donde nos dirigimos hacia el lago de Tota A disfrutar, a tener una aventura más A conocer todos estos clubes Que bueno, un agradecimiento muy especial a Auteco Nuestro patrocinador oficial A Osaka, a Cascos Yese y Parse Store Los dejo con las imágenes de este grandioso recorrido Motoaventuras Bienvenidos a Motoaventuras Hoy, primer encuentro regional Pulsar Boyacá-Bogotá Hoy compartiremos un fin de semana junto a los clubes Pulsar de Bogotá y Boyacá En este primer encuentro regional Que contó con muy buenos momentos En uno de los lugares más turísticos del departamento Como lo es Playa Blanca En el lago de Tota Motoaventuras En el lago de Tota